Y pues bueno Como dije en Twitter Por andar jugando Este Los Goki No había siquiera probado bien O sea armé el deck Code Talker Pero no lo había probado bien O sea era como de ah si miren ya me gasté En esto pero no Ni lo había probado Y este ayer me puse a jugarlo Y no hombre O sea yo una vez pasada la pequeña Curva de aprendizaje Que buen deck como me gusta Ahora que se reinicie la Temporada a ver si con ese Es con el que llegó aquí no bien Es que también ahorita se está jugando Black Rose otra vez O sea hay como que vamos No es que se esté jugando tanto sino que algunos Decks se están viendo en problemas Contra por ejemplo el Sci-Frame Lord Y pues ya saben que tengo Black Rose a lo mejor Pero pues el El deck este Este de Playmaker Me gusta y Ya ven que entre las recomendaciones De las cartas que puedes cambiar Con el ticket SR Estaba el microcode Yo creo que el contenido De esa estructura Se va a seguir jugando De aquí a un buen rato Porque incluso en TCG se siguen usando Algunas de esas cartas Como el microcode Entonces Yo no veo mala la estructura Aquí está el deck Entonces yo Yo digo que si se pueden hacer Por lo menos de la copia De la copia que pueden comprar Con que más Y un microcode con ticket Estaría excelente Miren En cuanto a lo que está aquí Yo me gustaría tener un tercer Este Signed Mining Y fácilmente se va a esta chingadera Y funcionaría mucho mejor O sea este wey Prácticamente lo he bajado Como una vez Este Pero bueno Este es el deck Primero que nada Este wey viene la estructura Pero también es de una caja Es de Truth Universe Me parece No puede ser convocado Normalmente colocada Debe ser convocado Especialmente primero Es de tu mano De estar dando Los monstruos Cibersoft Especialmente Ahí Puedes seleccionar Un monstruo Que tu ponente controle Con mayor ataque Que esta carta Efecto rápido Destierro Hasta el final Del turno Bueno La en face Usualmente puede ser Este efecto Una vez por turno Él sirve para Quitarse cositas molestas Durante el turno Hacer tus jugadas Pegar Lo que sea Y como es quick Lo puedes hacer En el turno Va a regresar Al final del turno Pero en el turno Aparentemente Le vuelves a quitar uno Entonces es Un interruptor Pero prácticamente O sea Primero no lo quieres ver En primera mano Segundo casi nunca Lo usé Igual se pueden ir Pueden quitarlo Y pueden poner No sé Si tienen 3 microcode O si tienen Resta Porque yo solamente Tengo sumas Si tienen Resta Yo creo que Se rentaría un poquito Más que este wey Ok Link Slayer Este wey Es un cyberdrago No bajas Si no tienes monos Pero bueno No importa que el oponente No controle Entonces Eso solamente puede ser Desde la mano Una vez por turno Puedes descartar Estas dos cartas Para seleccionar Tantas cartas De hechizo De hechizo Y magia Desde la mano Del campo Perdón Destruirlas Es situacional Porque pues a veces Baja Y él se come Una interrupción Y ya no descartas Que no Pero Tenerlo a ese wey Más Dotskaper en la mano Es un gran efecto Porque así Es doble beneficio Destruye Si revive Esa madre Luego está Dotskaper Este wey Es un video Del nivel De playmaker Ah y el anterior Es de la estructura También Si compran una Con uno Que le sale Y ya con eso Dotskaper Es un video Del nivel De playmaker Él te da tres Durante diferentes niveles Porque el último Prode en el nivel Más alto Solo necesitamos dos Hay personas Que listos Que dan uno Yo digo que dos Para verlo más rápido Y tiene dos efectos Muy buenos Que también Es una carta Que se incluye Hasta la fecha En el físico Si esta carta Se envía del cementerio Puedes convocar Especialmente esta carta Y también Si esta carta Es desterrada Puedes convocar Especialmente esta carta Solamente puede ser Un efecto De Dotskaper Por turno Y solamente Puedes usarlo Una vez ese turno Y cada vez Es una vez por duelo Entonces se quiere decir Que es de revivir El cementerio Una vez ese turno Y una vez por duelo Y si activaste Ese ya no puedes Activar el de Que si se destierra Aunque rara vez Lo desterramos Y viceversa Si se activa El de que se destierra Ese mismo Turno no puedes activar El de que revive Y el de que se destierra El de que se destierra Y si se destierra Ese revives Una vez por duelo Entonces se llamó Los dos Para verlo rápido Luego Lady Dibag Está bien a dos Porque de hecho Está limitado a dos Ella ya saben Si es convocada Normalmente O especial Nos busca un Civerso De nivel tres o menor Desde el de Kramar Una vez por turno Su efecto es hard Luego suma Este wey seleccionamos En el campo Le damos 500 de ataque Por resto del turno Este monstruo No es cierto Mil Por resto del turno Este monstruo No puede atacar Y este Excepto con Perdón Excepto con monstruos Y verso No podemos atacar Y este wey Se copoca especialmente Es un extender Es un extender Y ya resta Es exactamente lo mismo Pero él le baja Un monstruo Nosotros podemos usarlo En diferentes situaciones Yo creo que de hecho Si voy a sacar Este wey Vamos a meter a resta Porque este es raro Ahí lo tengo Luego está Secretaria de respaldo De respaldo Si tú controlas Un monstruo Civerso Pues como que Especialmente Esta carta Desde la mano Hardware Suelto Fácil Fácil Sencillo Efecto Si no compran Las dos estructuras Si obtienen Pueden jugar Más Pueden meter Una segunda Secretaria O hasta La operator La operator Tiene un efecto Excelente De hecho La estaba usando antes Y me llegó a salvar De algunas cosas Pero la verdad No creo que sea El efecto Más conveniente Porque requiere De que haya un link Apuntando Para convocar Si no Entonces Ya sería De que ustedes Decidieran Si ponerlo O no Entre operator Y este wey Pues lo que hago Con este wey Y si fuera Meter otra Pues sería otra Secretaria Yo creo que Al principio Antes de tener El segundo Microfoot Estaba con dos Secretarias ¿No? Ahora que el microcode Si un monstruo Si ves Eso que tú controles Puedo ser usado Como material de link Para un code talker Esta carta Puedes hacerla En tu mano Como material Si esta carta Es enviada Desde la mano Al cementerio Como el material De link Puede Para la convocación De un monstruo Code talker Puedes añadir Una carta Signed Mágico Trampa A tu mano Y si esta carta En el campo Fue usada Como material Puedes añadir Un monstruo Verso de nivel 4 En su lugar Miren Generalmente Si vamos a usar De la mano A veces Si conviene Revivirlo Pero muy rara Vemos ya Usarlo Del campo Para añadir Pero no tomen No olviden Ese segundo Es excelente Porque nos evita Tener que hacer Una normal Somón Extra Que tal vez Lo interrumpan A él O lo que sea Luego se Ya saben Descartas Una carta Envías Envías Una carta De tu mano Al cementerio Adieres Un monstruo Verso Desde tu Deca la mano Una vez por turno Dos tifoncitos Porque pues El background Nos molesta Un buco Porque no hay espacio Para más Ok Llevo Cosmic Seiclan Porque no tengo Tres tifones Entonces Ya sea que ustedes Decidan Si meter El cósmic Seiclo O que no les guste Pagar Y pues me decían Me hacer otro Un común O otro Staple No se ha visto Que hay gente Que juega Con warning point Con crackdown Con lo que tienen No Con compulsory Luego viene Signed cross web Este es importante Porque es interrupción Y es buscable Este wey puede buscar Signed mining Signed cross web Y signed backdoor Signed backdoor Es la última Que vas a buscar O sea porque es buena Y te puede salvar Tus manos Pero pues Como que solo es un nombre extra De hecho Incluso si no les gusta El efecto De backdoor Y tienen dos Cross web Pues mejor esa Ok Regresamos A signed cross web Este es un balista squad Tal cual Sacrificas un ciberso Selecciones una carta en campo La destruyes Pero buscable O sea es la cosa Y que es quick Mágica quick Entonces la puedes activar En tu turno Pass one time passcode Se convocas especialmente Un token de seguridad De nivel 4 Con 2000 ataque y 2000 defensa En posición de defensa Y solamente puedes activar Una por turno Extender A veces iniciador De hecho Entonces Ya les digo Si tienen una tercera Mining Mejor es Luego signed backdoor Esta creo que está En la estructura Seleccionas un monstruo ciberso Que tu controles Destierralo Y si lo haces Adhiere un monstruo ciberso Desde tu decatumano Judo ataque Sea menor Que el de ataque Original Del monstruo Que certificaste Durante tu próxima Steam by Face Ese monstruo Desperrado Al campo Solamente puedes activar Solamente puedes activar Directamente Atacar directamente Este turno Ah No puedes atacar Directamente Este turno Y crackdown No llevo una crackdown Porque pues a veces A veces El oponente Nos deja Links Conviene robártelos Para hacer Tus escalas Tus convocaciones Links O nos deja Ciberso Entonces pueden Llegar a servir Además De que está Esta pequeña Tech De que si tienes Este wey Al link Disciple Y le robas uno Lo sacrificas Robas y ya Te olvidas Ahora Antes de proseguir Al extra Les voy a explicar La habilidad Yo estuve Subcuriendo Con esta Pinche habilidad Porque me faltaba 3FX Y co-talkers Y andaba Ahí con Viviendo Como conseguía Este Como conseguía Skill chip Para Para sacarla Y luego Bueno Con el ticket De skill Que nos dieron En el aniversario Y ya después De conseguir La skill chip Pues ya Me hice De las skills Que me hacían falta Entonces Code talker Alive Este deck Se tiene que jugar Si o si Con code talker Alive Ok Dice aquí Que solamente Puedes usar Si tu control Si tienes A decode talker En tu extra Monster zone Exclusivamente A decode talker Necesitas hacer Este wey Coloca Un Recode Alive A tu campo Desde fuera Del deck Así que no tenemos Que llevar Esta madre Este ladrillito En el deck De hecho La carta Es buena Pero Me funciona Mucho más Con la habilidad Porque eso De andarla Buscando Esperando Que se robara Y luego Para el decode No Lo que buscamos Con el deck Es controlar Rápido Y ganar Entonces Me encanta Que te la ponga Desde fuera Del deck Ok Desde fuera De tu deck Esta habilidad Solamente puede ser usada Una vez Por duelo Si comienzas El duelo Con un deck Que cumple Las siguientes condiciones Tu deck Contiene al menos 12 monstruos Diversos Lo cumplimos O cartas de trampa Mágicas Sign it Y todos los monstruos En tu extra De tienen nombres Diferentes Pues en honor A que el anime Hacen eso De que Si llevan copias A veces Es porque son monos Que realmente Requieren las copias Como de que te digan Si se destruye Trae otro Pero por lo general Juegan de a una Este wey En link 4 A mi me gusta A mi me gusta Gana 200 de ataque Por cada monstruo link En el cementerio Solamente puedes usar Cada uno de los siguientes Efectos Y esta carta es destruida Puedes seleccionar Un monstruo link 3 En tu cementerio Como que lo especialmente Y si un monstruo link 3 O menor En el campo Es destruido Por batalla Por efectos de cartas Y mientras esta carta Es en tu cementerio Puedes destruir esta carta Destruye una carta En el campo Este wey es como que Para el último Si ya todo Ya jugaste Y ya tienes algún link Grande en el cementerio Tienes oportunidad De poder este Pues está bien Porque este wey Si se muere Va a revivir otro Y si ese se muere Este wey se va a descargar Y van a destruir Y vas a destruir Luego Firewalls Dragon Este wey es excelente Porque lo que tu Muy probablemente Muy probablemente Un 70% 80% De las veces Vas a poder dejar Este wey Con la posibilidad De que este enlazado Y con eso Poder subir un mono A la mano Y también vas a dejar La Sinus Crossway Así que Vas a dejar doble interrupción El 80% 70% Les digo Generalmente Lo que si puedes dejar Si o si Fijo Es la interrupción De la Crossway A menos que hablas Muy mal Y de hecho Creo que en una de las repas Que guardé Abrí mal Una vez Mientras esta carta Este en el campo Efecto rápido Puedes seleccionar Monstruos en el campo O en tu cementerio Ah no O en el cementerio Igual al número de monstruos Polinqueados en esta carta Regresalos a la mano Si esta carta Apuntando Si el monstruo Que esta carta apunta Es destruida Por batalla Y enviar al cementerio Puedes ponga Especialmente Un monstruo Diverso Desde tu mano Hardware Generalmente Vas a levantar uno Porque lo vas a poner En el extra monstruo Puede llegarse a dar El caso de que Lo pongas en medio De tu campo Y luego al lado Le hagas otros links Pero es más raro Realmente no veo Sucediendo eso Sobre todo Por lo del espacio Que tenemos aquí En Duel Links Luego este güey Fino Este güey varía en recetas Lo usan No lo usan A mi me encanta Al principio de tu Adelface Puedes activar este efecto Esta frase de batalla Esta carta puede hacer Ataques al monstruo De otro oponente Igual al número de monstruos A los que apunte Más uno Este turno O sea que si El oponente Tiene varios monstruos Y tu opuntas Por lo menos uno Vas a poder hacer Dos ataques Cuando esta carta Ataca Cuando esta carta Ataca Tus monstruos Únicamente Cuando esta carta Ataca Los monstruos De proponente Pierden 400 De ataque Durante el cálculo De daño Al final De la batalla Puedes robar cartas Igual al número de monstruos Que esta carta Ya generalmente Uno Ahí es activado El primer efecto De que pegue más de una vez O no Vas a robar Si ya pegó más de una vez Vas a robar más cartas Cierto es que aquí Lo pusieron a la ENT Creo que en el original Este güey es Ah no No está cambiado Si es en la ENT No Da igual Pero pues lo que robas Pues Si no lo vas a poder usar Y supongo que es un efecto Un poquito más sutil Entese que Porque pues Si robas una handra Pues genial No Aunque igual no se juega ya Así que da igual Decaultor que lo necesitamos Si o si Ya saben Si un efecto lo selecciona Pues podemos Aquí Queremos que la carta apunte Y negarlo Y aparte Gana Quien se ha hecho Por cada carta La carta apunte Se incluye Nosotros del oponente Porque Como la mayoría De los stalkers Apunta para arriba Entonces si el oponente Pone un impendente Ya sabe No Ok Así con Kodo toca En Kodoalker Una vez por turno Este wey Ojito Este wey te pide Siversos Igual que este wey El Kodoalker Te pide lo que sea Igual ya vamos Juro Siversos Una vez por turno Antes del cálculo de daño Si tu monstruo A la que esta carta Apunta batalla A un monstruo oponente Con mayor ataque que él Puedes hacer que Ese monstruo Sea incapaz De ser destruido Por batalla Y no tomas daño De batalla Después del cálculo de daño Haz que esta carta O un monstruo Al que esta carta Apunte Gane ataque Igual Al ataque del monstruo Que batalló Hasta el final del turno Entonces Si tu pegas con otro Y el otro tiene más Pues bueno Tu mono no se va a morir No va a servir la batalla Y vas a hacer que él O tal vez si tienes otro Diferente apuntando Gane ataque Para que si pueda matar Al que no pudiste Entonces este güey También está fino Y ese güey Me da estructura Por cierto Este nos lo regalaron Este Este nos lo regalaron Y yo lo traigo Solo porque no me salió En la pinche selección El security dragón Si tiene security dragón Ese güey funciona mejor Porque de hecho Ese güey enlazado Al fallo El dragón Es un error Interrupción Así que pues Mientras este güey Que no se muere Si tiene un mono apuntando Y si le apuntes Si está apuntando Pues canataque 500 El face es parte core Del combo Generalmente Vamos primero A ir por el face Y luego ya continuar Entonces Él gana 300 de ataque Por cada monstruo Que apunte Si esta carta Convocada por link De que el campo Puedes seleccionar Un monstruo Nivel 4 o menor Si verso Desde tu cementerio Convocalo especialmente Pero por resto del turno Es de esos efectos negados Si es que los tiene Y no puede ser usado Como material de link Este güey generalmente Es como Es un puente Rara vez Vamos a ver Que se incrementa O que nos sirve Ese incremento El más es para Para que relliva mono Y así Y este güey Ya saben Es un link 1 Por si nos dan la evil Y a veces Nos puede llegar a servir Con el dot key Pero así Y pues bueno Ese es el deck Vamos a las repeticiones De que tardas Le haré que Que las vemos No Si las vemos aquí No no Para que me ando Complicando con editar Aquí editar Y atrás Vamos a ver aquí Mídulos posuales Repeticiones favoritas Miren Son estas Tres Ahorita estoy En King of Games Ahí se ven En rojito Así que vamos De arriba Para abajo El deck Es prácticamente Un mismo combo O sea Esto es lo que tiene Deulix Que al ser tan pocas cartas Tenemos la competencia Como para poder hacer Un mismo combo O uno parecido Siempre En primer turno Así que pues bueno Vamos acá Empezamos con Ladybug Buscamos al Dobscaper Con el Cybernet Mining Lo tiramos Buscamos Va a revivir Efecto de la secretaria Vamos por Elface Elface Solo vamos a usar De puente Ya que con el Efecto de microcode En la mano Vamos a llamar A Lincorutoka Ya es una animación Canchera Efecto de elface Revivimos al Ladybug Efecto de microcode Vamos a buscar Las en el Thrustway Activamos Skill Colocamos La Couto Que era live Y una cosa Una cosita Rara vez La vamos a activar Ese mismo turno Pero A ver La animación La animación Pero Tenemos la oportunidad De activar Este mismo turno La recouta Que era live Que nos da Así que ojito Con eso Y ya colocamos Todo Deje Coloque El one type Passcode Solo para que se comiera El tibón Y lo logró Se lo comió Blazeman Busca Polymerization Diogo Shokan Sunrise Efecto de Sunrise Efecto de Liquid Solid Estos Muchísimos Tienen pacto Con el diablo Siempre tienen El combo completo Miracore Fusion Activa Miracore Fusion Para desterrar Sus monos Y traernos A Ok Navamaster Procedo a activar Coucher Alive Y desterrar A mi Coucher En el cementerio Generalmente Si tienes Con que Después de activar Coucher La habilidad Coucher Alive Hace al fireball Para que el Coucher Que vayas a desterrar Con el efecto Este en tu cementerio Ok Active en cadena El crossway Para destruirle El Sunrise Que es un molesto Y como Yo puedo poner El Ah que estoy servido Yo puedo poner El mono Que convoque Especialmente Con el Coucher Alive Donde yo quiera Lo pongo enlazado Al fireball Y así tenemos La interrupción Subimos a su mono Y el de frente Decide que Él no tiene El caso Vivir Es generalmente El combo Más matón Que tiene el deck La verdad Me gusta mucho Muchos que conocieron A fireball En su época De mayor terror Piensan que No que fue Que es tan Enfiado Yo pienso Que es mejor así Si Si o sea Vengo aquí Pero no creo Que con lo que tenemos Aquí en Duel Links Goki lo puede aprovechar Como se hizo En su momento Así que no Está mejor que salir Solo para si Versos Así no se descontrole Aquí vamos Contra Black Rose Igual empezamos Sainet Mining Buscamos a la Debug Revive El Dodge Creeper El Dodge Creeper Lady Divog Convocamos a la Secretaria Si es la secretaria El Face Ya saben lo mismo Micro Code Vamos por Decode Torquer Skill Bueno en efecto Este wey Revive En efecto De ese wey Buscamos Crossway Y este es un duelo Que se extendió Un poquito más Porque el otro Lo ganamos En cuanto el oponente Se rindió Activamos por Firewall Y pues lo mismo Colocamos Buko Moon Y el Sainet Creeper El oponente Dice Dark Coaching Su madre Ahí si ya no Pude hacer nada Fue por Rose Dragon Pero convocó Esta monita Y le ponemos Para que no Pueda hacer Jugadas Bien este wey Y este wey Les digo que lo amamos O sea Primero Tifón Para Para el Vaquera El mirror Force Y robamos Carta Al descubrir No Luego viene Este wey Es un dragoncito Nos da turno Convocamos Atacamos Ese obviamente Iba a ser un ataque En cero No importa Robamos carta Activa el basal Decidí De hecho decidí Aunque tenía aquí La cross wave No activarla Porque me imaginé Que era esa chinga De ahí Para que Ahí beneficio En mi turno Y se rindió Porque sabía Que en cuanto quisiera Hacer siempre Lo íbamos a destruir Con la cross wave Que estaba Voy a colocar Ese turno 1 Y ahora Esto de Jates Este wey Que estaba Jugando Este amiguito Estos son Hermanos Paradoja Que era Que diablos Eran Estos weyes Aquí llevamos Recha de 6 Equilibrio Ah Estos son Mosqueteer Miren nomás Vamos por Dibog Signed mining Tiro Un modo Secretarias Que si no No íbamos a poder Dejar el combo Bien El combo clásico El phase Pasamos al Ecovultor Hacemos nuestras Hacemos nuestras Búsquedas Hacemos nuestro Hacemos nuestro Skill Y aquí Es uno de esos casos Donde no pude dejar Firewall Aquí me busqué El lavador Backdoor Porque ya tenía Crossway Dejó las 2 Porque no pude hacer Firewall Aunque aquí está La dibog Es porque El efecto Del phase No me dejas Usar lo de mí Aquí la activa Como tiene equilibrio No tiene El mono No puede activar Aunque esté Activando Las cartas Y se quita La special Summon Por De por sí Por el skill Entonces yo Le activo Crossway Para destruir Es un mono Decide que me quiere Destruir algo Yo digo que en el Mejor lo destierro Yo mismo Y así Me traigo algo Pasa a resolver Su Efecto Se queda con lanza Porque no tiene monos Y se rinde Porque sabía Que le íbamos a matar Así es Atacar Y ya Y pues bueno Ese fue El Deck Profile Del Deck Code Talker La verdad es que Pueden considerarlo Pay to Win Si es que van a comprar La estructura Pero el ticket De Enseño SR Puede ayudarles A conseguir El microcode Y así Ya no Ya no pagan Para ganar Es un Es un Divertido Eso es lo que tiene No es meta Actualmente Tenía high potential Pero se bajó Pero digo Yo considero Que es muy consistente Y mejor consistente Que algunos otros Rouges Que hay por ahí Así que pues Ténganlo en cuenta Y pues bueno Pues ahí Nos vemos amigos Gracias por ver el video Se suscriban Se compartan Denle a like Nos estaremos viendo En nuestro video Tal vez mañana Supongo Y Yo